La Casa Blanca parece estar dando marcha atrás a lo que sería la reprimenda pública más dura hasta ahora del presidente Joe Biden al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y lo que describió como el bombardeo indiscriminado de Israel hacia Gaza. La campaña militar de Israel, que por cierto lleva ya 10 semanas, ha matado a más de 18.000 personas, esto según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas. Según expresó a la voz de América, John Kirby, quien es coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, el presidente estaba reflejando una preocupación que ha tenido su equipo durante algún tiempo y que seguirán teniendo a medida que avance esta operación militar sobre la necesidad de reducir el daño a civiles y ser los más precisos, cuidadosos y deliberados posible. A pesar de afirmar que el presidente habla en nombre de la política exterior estadounidense, Kirby no quiso confirmar cuando se le preguntó si la declaración de Biden equivale a una evaluación formal por parte de la administración de cómo Israel lleva a cabo sus operaciones militares. Su evasiva se sumó a los mensajes contradictorios provenientes de la administración y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el martes que indiscriminado no es una evaluación que se haya hecho. La administración está dispuesta a aumentar la presión sobre Israel y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, tiene previsto reunirse hoy jueves con Netanyahu y su gabinete de guerra. Desde Washington, les informó Sofía Pizani, Voz de América.